Cambio Año Base de las Cuentas Nacionales El país necesita estadísticas económicas actualizadas para la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades gubernamentales y del sector privado. En este contexto, las cuentas nacionales nos dan una visión de la estructura económica del país, las cuales, a determinado año, permiten medir la evolución y deformación de esta estructura económica en el tiempo. Conforme pasan los años, esta medición pierde su vigencia y fiabilidad, por lo que conviene reiniciar una nueva serie de cuentas anuales, proceso que se denomina Cambio de Año Base. Pero esta actualización no es un hecho intempestivo, es resultado de un complejo y minucioso proceso de investigación que supone el cambio de año base de las cuentas nacionales, el cual permite renovar la validez de nuestros indicadores económicos. Y es que en el contexto de las cuentas nacionales, el año base es el periodo para el cual se establece el universo productivo de una economía, es decir, la estructura de precios en base a la cual se podrá valorizar la producción sectorial del país en su real dimensión. Es por ello que, después de 14 años, el INEI, en su calidad de ente rector del Sistema Estadístico Nacional, y comprometido con mantener el país a la vanguardia de la nueva economía mundial, hace efectivo el cambio de año base al 2007, un cambio que marca una diferencia significativa frente al año 1994, antiguo año de referencia. El cambio de año base permitirá, entre otros, mejorar y actualizar la base de los indicadores trimestrales y mensuales de la producción, al contar con una nueva estructura de ponderaciones acorde con la nueva realidad económica del país. Este nuevo año incluirá información de 103 actividades económicas y 365 productos. En ese sentido, desde el 2008, el INEI asume este importante reto, realizando un denodado trabajo en cuanto a la recolección y sistematización de información actualizada y de alta calidad, la cual ha sido posible mediante la ejecución de grandes investigaciones estadísticas, como los Censos de Población y Vivienda 2007 y el Cuarto Censo Nacional Económico, además de encuestas especializadas como la Encuesta Nacional de Hogares, ENAO, y la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, ENAPREF. Así también es importante destacar el gran aporte de los registros administrativos proporcionados por algunas instituciones del sector económico, así como la realización de estudios especiales para conocer aspectos de la economía que normalmente no cuentan con información estadística, como el transporte urbano de pasajeros, el beneficio de ganado vacuno, el comercio ambulatorio, las instituciones sin fines de lucro o la producción artesanal de oro, entre otros. Asimismo, la asesoría de expertos internacionales ha sido clave en este proceso. De esta manera, se ha contado con el apoyo de renombrados consultores de Francia, Chile y Colombia, así como de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el IBGE de Brasil y el Banco Central de Chile. La modernización tecnológica no es ajena a este proceso y a la vanguardia de ello, el INEI ha empleado a lo largo de este cambio el módulo ERETES, un software que permite el ordenamiento automático de los datos desde la recolección de información hasta la presentación de los resultados finales. De esta manera, la interacción de elementos y la realización coordinada de procesos han hecho posible que el desafío de cambio esté cumplido. Es ahí el éxito del nuevo año base 2007, el cual es de gran importancia porque nos muestra las características estructurales vigentes de la economía nacional y de los agentes económicos, fundamentales para la toma de decisiones en el sector público y privado. Con el cambio de año base de las cuentas nacionales, la nueva imagen económica del país está dada, y una vez más el INEI cumple con su compromiso desempeñando un trabajo coordinado, minucioso y con los más altos estándares de calidad para el desarrollo del país.